Omar Roquín desde aquí de el municipio de San José, Acatempa, del departamento de Jutiapa. Hoy este día quiero leerte una palabra, una cita bíblica de la Santa Biblia. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Algo muy importante que vamos a ver el día de hoy es que el día de Pentecostés fue un derramamiento muy poderoso de la iglesia del Señor. Un derramamiento tan grande, un derramamiento donde todos, sin importar raza, color ni tamaño, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Que es lo que necesitamos hoy en este tiempo es darle unidad a la iglesia, que la iglesia no esté dividida por doctrinas, por normas humanas, que la iglesia no esté dividida por concepto de los pastores evangelistas. Porque muchas veces nos llenamos de tanta información en las redes sociales que eso es lo que predicamos, la información que hemos adquirido muchas veces en las redes sociales. Mientras que en ese tiempo no existían redes sociales, lo que sí existía era la oración, la conexión divina entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando buscaron la unidad dentro de todos los apóstoles, entonces vino el derramamiento del Espíritu Santo. Guatemala, prepárate porque algo sobrenatural viene sobre tu tierra. Guatemala, prepárate porque viene una visitación tan grande del poder de Dios que no vamos a tener ni los pies sobre la tierra. No vamos a poder sostenernos del pesor, del peso, de la gloria de Dios. Lo que hemos visto en el pasado solamente es la sombra de lo que realmente viene para Guatemala. Lo que viene para El Salvador, para Honduras, Nicaragua, para México, para Estados Unidos, para Latinoamérica. Latinoamérica, Latinoamérica desde Canadá hasta la Patagonia con Argentina y Chile serán llenos de la gloria de Dios. El pueblo peruano debe de prepararse para lo que viene. El pueblo boliviano tiene que prepararse para lo que viene. El pueblo argentino tiene que prepararse para lo que viene. Y como profeta te estoy hablando el día de hoy. Vienen cosas grandes, vienen cosas maravillosas. Cuando buscamos la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando no hacemos distensión entre si aquel pastor tiene una iglesia pequeña o aquel pastor tiene una iglesia grande. O aquel pastor de repente no habla en lenguas, aquel pastor no se pone manto en la cabeza. Cuando no veamos todo eso y veamos la gloria de Dios como Elías cuando clamó a Jehová. Dice la palabra que vino un fuego que quemó el altar, que consumió el sacrificio. Así mismo prepárate Latinoamérica, prepárate Colombia, prepárate Venezuela, prepárate México, prepárate las Islas del Caribe. Porque algo grande viene para este mundo. Algo que Dios va a hacer antes de levantar a su iglesia. Antes de levantar a su pueblo algo sobrenatural que está escrito en la palabra viene para la iglesia. Y aquellos que no han sido llenos, aquellos que no han sido bautizados con el poder del Espíritu Santo, verán la gloria de Dios. Verán la manifestación gloriosa del Padre manifestándose en su vida. Aquellos pastores que de repente nunca han querido la unidad. Aquellos pastores que se han opuesto a que haya una unidad dentro del cuerpo de Cristo. Que han sido personas aisladas, quizá por alguna experiencia del pasado, quizá por algún desprecio que recibiste en algún concilio. Déjame decirte que el que te hizo el llamado no es el hombre. El que te hizo el llamado como evangelista, como siervo del Señor, como apóstol, como cantante, como músico. Fue Dios, no fue el hombre, no fue el tema ni el título de una iglesia. Fue Dios el que te hizo el llamado. Por lo tanto, tú eres responsable de lo que Dios va a demandarte el día del juicio final. Entonces hoy quiero hacerte el llamado a que vengas un día al estadio de San José Acatempa. Si tú quieres ver la gloria de Dios, si quieres manifestarte en poder, este lugar va a estar lleno de muchos pastores evangelistas y de todos los que aquellos que buscamos la unidad del pueblo de Dios. Aquellos que creemos en que el espíritu no desciende solamente sobre una iglesia, sobre un concilio, sobre un púlpito, sino que el Espíritu Santo está dando vueltas sobre toda la humanidad, sobre toda la tierra. Escucha esto que te voy a contar, pero esto es algo verídito, ver algo especial. En el tiempo de las cruzadas, en el tiempo histórico, cuando los vikingos, en el tiempo de Europa, cuando Europa estaba en una época de avivamiento. Había una época de mortandad porque vino una peste, pero también hubo una época en que hubieron muchas guerras, como la primera y la segunda guerra mundial. Sin embargo, todo eso que sucedió, Dios lo usó para expandir el evangelio hacia Europa, llegando hasta Rusia. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Quiero decir que cuando hay conflictos en una ciudad, cuando hay problemas en una ciudad, cuando hay problemas en una comunidad, en una área, en una iglesia, en un municipio. Cuando hay problemas, esos problemas, dice la Biblia, donde abunda el pecado, también abunda la gracia del Señor. Y aquellos que creemos, aquellos que hemos sido llamados, aquellos que hemos confiado en Dios, aquellos que hemos sido empoderados por el Espíritu Santo, veremos la gloria de Dios manifestándose en estos últimos tiempos. Así que te hago el llamado y te reto en el nombre del Señor a que busques la presencia de Dios, a que anheles estar de rodillas en la presencia de Dios. Yo estoy seguro de que algo grande Dios va a hacer en tu vida. Si eres un joven, prepárate porque Dios te va a usar. Si eres un adulto de una edad media, déjame decirte que lo que ya aprendiste del pasado, Dios lo va a usar para manifestar su gloria en el futuro. Y si eres una persona que dice, ya soy de la tercera edad, pastor, ¿será que Dios puede usar mi humanidad? Y quizá Dios podrá usar mi talento, algo que yo sé trabajar. Quizá yo no me muevo en la música del tiempo antiguo, cuando los voceros de Cristo, cuando los cantantes que cantaban música diferente a la que hoy se toca. Déjame decirte que eso que tú sabes, eso que tú ya tienes en tu mano, Dios va a manifestar para ganar al perdido. Para ganar al inconverso, para acercar la gente a Dios. Quizá tú eres de los pastores que dices, pastor Hugo, yo no puedo hablar con elocuencia. Yo no sé dominar mi lengua para hablar con elocuencia. Yo soy tosco, como Santiago Zúñiga, es tosco en la palabra. Así, déjame decirte que así mismo Dios te va a usar. Como tú eres, Dios te va a usar y no permitas que nadie debilite tu fe. No permitas que nadie te desanime. No permitas que nadie te haga de menos. Levanta tu mano y adora a Dios. Levanta tu mano y invoca la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios va a manifestar en ti. Hoy que estás viendo esta grabación, te estás viendo este video. Este es el lugar donde vamos a estar este fin de semana. Todas las iglesias unidas, todos los pastores unidos, cantando a una viva voz. Cantando que el rey viene. Cantando que Cristo es la única respuesta para toda la humanidad. Cantando y gritando a los cuatro vientos. Gracias a Dios tenemos libertad de culto. Libertad de alabanza. Libertad de expresión, de pensamiento. Eso es lo que vamos a hacer este fin de semana. Por eso es que estoy contento, estoy emocionado. Me siento muy feliz, me siento muy gozoso. Porque algo grande viene para Guatemala. Dios está derramando un avivamiento. Dios está empezando un avivamiento, un fuego. Lo está empezando a encender Dios aquí en Guatemala. Para movernos hacia Latinoamérica. Para movernos hacia el sur. Para movernos hacia el norte. Para movernos al poniente, al oeste. A todo lugar, dice la palabra, predica el evangelio, dijo Jesús, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Así que nuestro deber y nuestra responsabilidad es predicar el evangelio santo y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabes, 3033-1202, Pastor Hugo Marroquín. Un abrazo para todos. Te esperamos ese día.